... Hola, muy buenas tardes, una semana más llegamos a todos sus hogares... ...a través de las pantallas de Radio Televisión Marbella... ...con Terraceo, Terraceo Bárbara... ...desde diferentes puntos de nuestro municipio... ...para los que no lo conozcan... ...o los que están de vacaciones... ...puedan ir y darse un paseíto y tomarse algo... ...hoy nos encontramos en la Plaza de los Naranjos... ...toda esta semana vamos a estar... ...en un sitio donde se da cita todo el mundo... ...todo está lleno por las noches a todas las horas... ...porque por suerte, gracias a Dios... ...tenemos un verano magnífico en Marbella... ...y el casco antiguo, el centro histórico... ...es un punto de encuentro para todo el mundo... ...Café Central, un sitio en una escrinita... ...donde todo el mundo puede venir a desayunar... ...a comer, a cenar o a lo que quieran... ...así que aquí estamos... ...y esperamos que nos visiten cualquier día de estos... ...mientras hacemos nuestro programa... ...hoy tenemos con nosotros como primer invitado... ...y de esta semana... ...a Juan... ...Juan ha escrito un libro... ...pero aparte de eso... ...es de Borno... ...y lleva... ...toda su vida en Marbella... ...el motivo... ...de estar con él es porque tiene mucho que contarnos... ...porque además es el director del Hotel Rodeo... ...alguna semana de estas iremos allí a hacer el programa... ...Juan, muy buenos días... ...Hola, buenos días Bárbara... ...¿cómo estás? ...muy bien, muy bien... ...encantado de estar aquí con vosotros... ...claro que sí, yo contigo... ...bueno... ...tú llevas toda tu vida pero naciste en Borno... ...sí... ...un sitio precioso de Cádiz... ...sí, efectivamente un pueblecito con mucha historia... ...es un pueblo con... ...tiene... ...vamos, es un pueblo del... ...que tiene una iglesia renacentista muy bonita... ...vamos, tiene... ...tiene bastante querer... ...tiene bastante querer... ...pero vamos, Marbella también... ...Marbella también... ...no me merezco una cosa con otra... ...¿y cuál fue el motivo de veniros a vivir aquí... ...con qué, con ocho años? ...con once... ...con once años me vine... ...y bueno, pues tema... ...pues de trabajo de mis padres... ...mis padres trabajaban en la albañilería... ...y bueno, ya tuvo que venirse de allí... ...porque allí había poca, poca vida... ...y tuvo que venirse pues a donde había trabajo... ...que entonces era Marbella lo más puntero... ...claro, claro, hay que buscar siempre el sitio... ...y tú entraste muy jovencito a trabajar... ...sí, sí, yo entré con 16 años en el Hotel El Rodeo... ...entré de Botones... ...yo estudiaba entonces de delineación... ...en formación profesional... ...pero me dieron la oportunidad de... ...de entrar de Botones en El Rodeo... ...y bueno, pues aproveché... ...y ya dejé los estudios para el trabajo... ...y ya a partir de ahí pues desde entonces estoy allí... ...45 años... ...madre mía... ...45 años sin parar en el Hotel El Rodeo... ...y has ido pasando... ...hasta llegar a director por diferentes puestos... ...sí, bueno, siempre en recepción... ...sí, siempre en recepción... ...estuve de Botones, recepcionista... ...poco tiempo dejé esta recepción... ...y ya pasé a director... ...y llevo 30 años ya de director... ...bueno, es un hotel muy céntrico... ...quizás algunas personas no lo conozcan... ...pero como decía, algún día de estos... ...iremos a hacer el programa desde allí... ...ya que me lo has ofrecido... ...y creo que tenéis una terraza muy bonita... ...porque lo habéis renovado... ...ha cambiado mucho de propiedad, ¿no?... ...sí, que aquí ha habido distintos cambios de propiedad... ...pero ya con el que está ahora... ...en Monarquia Hoteles... ...que es la cadena que tenemos... ...pues la verdad que ya está afianzado ya... ...y estamos bastante estables con esta propiedad... ...porque tenéis la misma cadena el Hotel Sultán... ...que también es un hotel fantástico... ...también pertenece a nuestra cadena... ...el Hotel Sultán y en Puegirola... ...que tenemos cuatro hoteles también... ...Puegirola Par, Torre Blanca, Centrillo, en fin... ...tú eres estable, tú no te has movido de... ...yo siempre he estado en el rodeo... ...y ahí estoy, vamos, espero jubilarme ya en el rodeo... ...claro, mira, y al ser tan céntrico... ...me imagino que este verano que está siendo espléndido... ...a juzgar por lo que vemos... ...mira, por aquí, por la Plaza de los Naranjos... ...estáis llenos, ¿no?... ...sí, sí, estamos llenos... ...además, nosotros, bueno... ...normalmente siempre hemos cerrado desde noviembre... ...desde noviembre a... ...a Semana Santa, siempre hemos cerrado... ...¿Habéis cerrado?... ...sí, llevamos unos años cerrando... ...desde noviembre a Semana Santa... ...pero últimamente ya estábamos, ya estamos cerrando... ...en diciembre, al primero de diciembre... ...y abrimos en febrero... ...con lo cual, el tiempo de cierre... ...se ha cortado, vamos, en dos meses... ...dos meses y medio... ...en lo que estamos cerrando... ...para hacer reformas, para dar vacaciones... ...en fin, para todo este tipo de asuntos... ...bueno, Juan Labrador, que no lo he dicho... ...Juan Labrador, que es un hombre muy polifacético... ...porque también escribe, ahora iremos por ahí... ...Juan, y tú, trabajando toda tu vida... ...tantísimos años en un hotel... ...¿te da tiempo a viajar... ...a tener otro tipo de aficiones que no sea trabajar?... ...y la verdad que sí, la verdad que me gusta mucho... ...vamos, tengo bastantes aficiones... ...entre yo la pintura, que me gusta la pintura y pinto... ...pinto, pero vamos, como aficionado, no como profesional... ...me gusta la pintura, me gusta mucho la lectura... ...me gusta mucho la meteorología, me gusta la geología... ...me gusta, bueno, tengo bastantes inquietudes... ...vamos, no me voy a aburrir cuando me jubile... ...no, no, desde luego... ...y además, ahora hablaremos del libro... ...como decía el otro, he venido a hablar de mi libro... ...pero queremos conocerte un poquito más a fondo... ...¿haces algún deporte, no te da tiempo? No, deporte no. Deporte nada, ¿no? La verdad que... Deporte nada. Es la única afición que no te me ha... ...no te ha gustado... ...¿y viajar? Viajar poco también... Poco. Poco también, el trabajo que tengo tampoco... ...porque, vamos, estamos... ...yo las vacaciones las cojo cuando se cierra el hotel... Claro, lógico. ...con lo cual son fechas que no son tampoco muy... ...pero vamos, tampoco... ...yo estando aquí en Marbella... ...me conformo y disfruto con las vacaciones... ...cuando las tengo... ...y disfruto bastante. Es que además, qué mejor que estar de vacaciones en Marbella, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. La gente paga por venir de vacaciones a Marbella... ...y nosotros estamos aquí. Efectivamente. Juan, y dentro de esas aficiones... ...hace poco presentabas un libro... ...en el hospitalío, en el Hospital Real de la Misericordia... ...un libro sobre los pigmentos de color... ...y, ¿cómo? ¿Es tu primer libro? Es mi primer libro, sí, sí. Además, o sea, yo... ...no salió como la idea de un libro... ...o sea, no fue la idea de un libro... ...no es como el que se levanta y quiere escribir una novela... ...o que quiere escribir un poema, no, no, no. Esto fue una casualidad... ...que yo compré una piedra de lápiz lazuli... ...entonces, yo con mis conocimientos de pintura... ...sabía que esa piedra, bueno, había... ...era... ...con ella se elaboraba el azul de ultramar... ...un pigmento bastante caro... ...y a partir de que compré esa piedrecita... ...empecé a estudiar... ...estudié un poco el tema de los pigmentos... ...llegó a mis manos una tesis doctoral... ...de una doctora, que ahora es doctora... ...en la Universidad de Valencia, de Arte... ...y que ella ponía los pigmentos... ...pero solamente en el tiempo del siglo XVII... ...y yo lo que hice fue estudiar un poco más... ...y ampliar un poco más el tema de los pigmentos... ...y cogí desde la época del hombre primitivo... ...hasta el siglo XVIII... ...que ya empiezan los sintéticos... ...o los pigmentos ya artificiales... ...yo cogí todo lo que era la época de pigmentos naturales... ...naturales, minerales o animales. ¡Qué curioso! O sea, vemos que Juan Labrador es un hombre muy polifacético... ...director de hotel, escritor, pintor... ...bueno, y esta cuestión de los pigmentos... ...me imagino, te viene también relacionada con lo de la pintura. Claro, 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 sí, sí, porque a mí ya le digo que yo pinto... ...y además me gusta estudiar, me gusta estudiar mucho la pintura... ...el tema de pintura, tengo una biblioteca bastante amplia... ...de unos de mil volúmenes... ...en los que prevalecen los de historia y arte... ...historia y arte, son los que más... ...entonces... ¿Lo que más te gusta? ...lo que más me gusta y por eso he estudiado bastante... ...y en este tema de los pigmentos, pues... ...cuando le dije que, vamos, que no había salido como un tema de un libro... ...porque a raíz de ahí empecé a hacer unas fichas de pigmentos... ...hice unas fichas de pigmentos... ...y de cada pigmento, pues, hacía un... ...un estudio, averiguaba cómo se había elaborado ese pigmento... ...de dónde se procedía, de todo este tema... ...y lo que hice fue ampliar, ampliar... ...porque fui cogiendo la materia prima, fui coleccionando la materia prima... ...de cada pigmento, es decir... ¡Madre mía! ...es decir, que si el amarillo indio que hacía con hoja de mango... ...pues yo, pues, pues, dice que seque una hoja de mango... ...y ya tenía la hoja de mango... ...en el almagre, por ejemplo, que es un ocre, un ocre rojo... ...eh, pues, coleccioné lo que era el almagre... ...que lo pedí aquí en Málaga... ...que hay una fábrica de almagre, y lo pedí aquí... ...o sea, que de todos los minerales, de todas las plantas... ...de todo eso, pues, fui coleccionando esta materia prima... ...o sea, en eso es en los que tú utilizas tu tiempo libre... ...efectivamente, en estudiar, averiguar y tal... ...luego, pensé, digo, bueno, ¿en qué cuadro se ha pintado este pigmento? ...¿en qué cuadro se ha pintado, se ha utilizado este pigmento? ...empecé a averiguar, empecé a... ...a investigar, siempre por internet o por libro... ...en qué cuadro se habían utilizado... ...entonces, ya tenía todo, ya tenía la ficha, tenía el cuadro, tenía todo... ...ya digo, bueno, pues ya tuve la suerte... ...de tener unos amigos en Madrid, en una imprenta... ...que me ofrecieron hacer una prueba, una prueba de imprenta del libro... ...me ofrecieron hacer una prueba de imprenta del libro... ...y me lo hicieron, pero sin editarlo, sin editarlo... ...y luego tuve también la inmensa suerte de conocer a Andrés Baena... ...que fue el que me dio ya la oportunidad, a través de Algorpa... ...editarlo ya, ya como edición legal, ¿no?... ...o sea, con su SBN, con su derecho de autor, con todo, ¿no?... ...y nada, y ya él me ofreció y aquí está el libro. Juan, ¿y qué tiempo te llevó el conocer a fondo todos estos pigmentos... ...y irlo escribiendo y todo, ¿cuánto tiempo te llevó? Cinco años, prácticamente. Cinco años, madre mía de mi vida. Sí, sí, fue cinco años de estudio, porque ya les digo, fui... ...es que esto tiene mucha... Mucha investigación, ¿no? Libros como de historia de los pigmentos en España hay poco, hay muy poco... ...hay muy pocas ediciones de libros sobre... ...hay de los cuadros, de los pintores, de biografía, de estilo, de técnica... ...pero no de los materiales que se han utilizado... ...entonces me costó bastante sacar un... ...vamos, una información, porque siempre también iba buscando algo... ...algo fidedigno, ¿no?... Sí, sí, sí. ...no cualquier cosa por internet, sino que buscaba... ...investigaciones de algún museo, de alguna fundación, de algún... ...o sea, siempre iba buscando algo fundamentado o bien, ¿no?... ...o sea, bien fundamentado. Y, Juan, una vez que se ha publicado el libro... ...es verdad que Andrés García Baena, como editor, está editando un montón de libros... ...ahora que da Feria del Libro hasta el próximo 20 de agosto... ...raro es el día que no se presentan uno o dos libros... ...todos los días estamos en la feria, en el casino, en el hospitalillo, en presentaciones de libros... ...¿qué aceptación está teniendo con el público? Hombre, yo, por lo que él me cuenta, ¿no?... ...porque, lógicamente, yo no estoy ahí en la... ...en la... ...continuamente, pero por lo que él me cuenta, pues, bueno, ha tenido bastante buena aceptación... ...es un libro, además, muy bonito, porque, además, tiene muchas ilustraciones... ...tiene muchas ilustraciones en... ...en... ...a todo color, ¿eh?... ...tiene muchas ilustraciones a todo color... ...y es un libro muy bonito y muy interesante... ...eh... ...luego, el libro, pues, bueno, está dividido en varias partes... ...que es una historia... ...primero, el prólogo, que me lo hizo... ...eh... ...ricardo Alario, que, bueno, es conocido ahí, amigo mío... ...sí... ...me lo hizo Ricardo Alario, el prólogo, además, es un artista bueno de Marbella... ...y el... ...el... 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 ...ya viene una historia, una historia de los pigmentos, una pequeña historia de los pigmentos... ...a través, ya desde el... ...de eso, desde el tiempo prehistórico hasta el siglo XVII... ...y luego vienen los pigmentos, por pigmentos, o sea, por colores... ...de los amarillos, pues, selecciono los amarillos, de los rojos, los rojos... ...no he querido hacerlo cronológicamente, porque cronológicamente sería imposible saber... ...por ejemplo, en tiempo prehistórico, qué fue primero... ...si fue el ocre de las manos, o fue el negro de carbón, o fue el... ...entonces, pues, lo he preferido hacerlo por colores, ¿no? ...los corales negros, pues, bueno, negro... ...porque negro parece que no hay mucho, pero negro había en aquella época del Renacimiento... ...había un montón de negros, estaba el negro marfil, el negro que se hacía con marfil quemado... ...el negro de huesos, que se hacía con huesos quemados... ...el negro de... ...por ejemplo, de vid, de lo que es la... ...la viña, también había negro de... ...entonces, pues, ya le digo, que el libro está estructurado en esto, ¿no? ...en colores... ...en colores... ...bueno, esto son cosas de estar en la calle, claro... ...que pase alguien por medio, que pase un perrito que quiera beberse mi agua... ...porque son cosas que pasan... ...natural como la vida misma, Juan... ...verdad, que se vea que estamos en la calle, en la Plaza de los Naranjos... ...en este momento, en el Café Central... ...que no para de llegar gente y sentarse... ...que si vienen por la noche, difícil es encontrar una mesa... ...bueno, y hablando del hotel, me imagino que ahora en verano estáis a tope... ...y sobre todo ahora mismo, que es de los pocos hoteles que hay céntricos... ...y hay mucha gente que lo que le gusta es estar céntrico... ...no, y hombre, y también nosotros, es verdad que nosotros hicimos una reforma... ...sí... ...hace tres años, bastante importante... ...hicimos la reforma de las habitaciones, de los casillos, de la fachada... ...que antes, bueno, ahora están con los cristales estos que están muy bonitos... ...y la verdad que esto nos está ayudando también a promocionar bastante el hotel... ...también tenemos un poco la suerte de que San Cristóbal está ahora cerrado... ...en obra, con lo cual, aunque también tampoco va a ser una competencia... ...porque ellos se van a convertir en cuatro estrellas... ...y nosotros vamos a mantener las tres... ...váis a mantener las tres... ...vamos a mantener las tres... ...entonces pues, pero vamos, todas esas circunstancias hacen que... ...la buena ocupación, la afluencia de turistas que hay... ...y pues estamos llenos, llenos desde que abrimos prácticamente... ...que les decía antes, que hemos abierto en febrero, cerramos en noviembre... ...y tenemos pues una ocupación media de un 90%... ...qué maravilla oír eso, porque eso es señal de que Marbella... ...está siempre como destino elegido por todo el mundo... ...¿qué perfil de clientela tienes Juan? Bueno, ahora mismo más español, este hotel más de familia, más familiar... ...sí, porque ahora hay hoteles que no dejan entrar niños, madre mía... ...sin embargo hay hoteles que dejan entrar perros... ...no, pero vamos, esto parece que se está también ya legislando... ...y parece ser que no se puede prohibir, no se puede prohibir... ...es que te vas de vacaciones y qué hace con el niño, qué hace con él... ...se puede aconsejar pero no se puede prohibir... ...nosotros no, nosotros ahí admitimos todo y de eso bueno... ...¿perros también? ...no, mascota no... ...no, porque hay hoteles que sí que hasta un peso limitado... ...mira, mi cabra no me mira porque los dos somos perrunos... ...¿tú tienes mascota? ...no... ...no tienes... ...no, no, no, nosotros no admitimos allí... ...hombre, lo de los perroquíes sí, porque es obligatorio... ...sí, sí, me parece muy bien... ...pero no, no, las mascotas no admitimos... ...y ya le digo allí... ...¿qué ofrece el hotel, Juan? ...¿qué ofrece vuestro hotel? ...sobre todo, sobre todo, pensión completa... ...sobre todo pensión completa... ...primero tiene una piscinita arriba, muy, muy apañadilla... ...es pequeñita pero hay un solario bastante grande... ...y luego eso, tenemos la posibilidad de la pensión completa... ...cosa que hoteles en Marbella pues ofrecen, no, no, no lo hay... ...es verdad... ...entonces por poca diferencia entre, entre a los avientos y desayunos... ...y media pensión o pensión completa... ...pues casi, casi, casi... ...no les compensa el alojamiento y desayuno... ...y les viene bastante bien los precios de pensión completa... ...porque entre una cosa y otra no van a comer en Marbella por esos precios... ...desde luego, porque además me imagino... ...que al ser tres estrellas el precio es bueno... ...sí, sí, 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 hombre, todo ha subido... ...todo ha subido y tenemos unos precios bastante... ...estamos sacando ahora una rentabilidad bastante... ...pero vamos, todo ha subido, todo ha subido... ...entonces hay que poner también los precios un poquito altos... ...no nos podemos quejar... ...desde luego y eso además es una satisfacción oírlo... ...Juan, vivimos en el Marbella, en un sitio de mar... ...¿tú vas a la playa en verano o en algún momento? ...poco... ...tampoco... ...pero porque no te da tiempo, porque eres de secano... ...porque me gustan más otras aficiones... ...es que a mí me gusta a los invitados indagar qué aficiones tienen... ...prefieres lógicamente estar con tus libros y tus pinturas... ...con mis caratos, con mis cosas, exactamente... ...yo tengo un pequeño... ...además vives en el casco antiguo, en un sitio maravilloso... ...pero aparte tengo en la calle Sol, en la calle Sol... ...tengo una casita que vivía mi madre... ...también un sitio maravilloso... ...la tengo yo allí, donde tengo mi estudio de pintura... ...donde tengo mi estudio, mi biblioteca... ...tengo toda la colección de pigmentos y todos los tengo allí... ...luego también me gusta, tengo una afición... ...me gusta hacer aparatos náuticos antiguos... ...como, no sé, como... ...desectantes, como cuadrantes... ...relojes de historia antigua de arena... ...en fin, me gusta... ...hacerlo tú mismo... ...brújulas... ...ah sí... ...bueno y me decías al principio que también te gusta... ...la meteorología... ...pues ahora es un momento que con el cambio climático... ...al que le guste ese tema... ...tiene tarea... ...tengo, sí, tengo una buena estación meteorológica... ...tienes una estación meteorológica... ...sí, sí, una, vamos, semiprofesional... ...y la verdad que... ...bueno, ahí recojo todos los datos... ...desde el 2007 que la compré... ...pues tengo todos los datos de Marbella... ...de hecho, bueno, pues ahora te están registrando temperaturas... ...que no te habían registrado... ...eh, vamos, antes... ...lo máximo que tuve, que fue hace unos... ...bueno, la ola de calor esta que vino... ...de 38,9... ...38,9 fue la temperatura más alta que yo tengo registrado... ...¿en qué año? ...ahora... ...ah, de los de ahora, que ya está bien... ...el año pasado la máxima estaba en 36... ...fue en julio también en 36... ...pero hemos superado en 38,9... ...madre mía... ...bueno, siempre decimos... ...que el otro día una señora decía... ...no, no, es lo mismo que el año pasado... ...es que no nos acordamos, pero no, ¿verdad? ...hombre, es que en la temperatura no tenemos memoria... ...tenemos memoria de los olores... ...tenemos memoria de la vista... ...tenemos memoria del tacto incluso... ...pero del calor y del frío no tenemos memoria... ...nosotros no podemos comparar año con año... ...porque no nos acordamos qué calor hacía... ...o sea, físicamente no tenemos la memoria... ...pero es verdad que es muy superior a otros años, ¿no? ...sí, sí, este año, sí... ...y el motivo es el cambio climático... ...posiblemente, posiblemente, sí, sí, sí... ...vamos, yo creo que sí... ...yo estoy convencido de que es el cambio climático... ...y, hombre, no, en algunos momentos no se quiere hacer caso del tema... ...pero es verdad que estamos... ...de hecho hay, bueno, las olas de calor que están habiendo en países... ...las tormentas, todas las tormentas que está habiendo ahora en Japón... ...ahora en Japón hay unas tormentas impresionantes... ...le escuché esta mañana que habían caído... ...lo que en 148 años... ...en 148 años, el agua que había caído en 148 años había caído... ...de golpe, qué barbaridad... ...o sea, que, y Juan, ya que estás tan metido en ese mundo... ...¿qué nos espera? ...pues nos espera, si no se pone remedio, hombre, el remedio... ...si no ponemos coto, la verdad que nos espera mal... ...tenemos malas... ...lo vemos negro, ¿no? ...mala expectativa, sí... ...porque es que estas olas de calor van a venir más... ...más frecuentemente... ...es que van a venir más frecuentemente... ...y luego, el tema del calentamiento, del agua, de los océanos... ...y esto, pues lo que van a traer, van a hacer tormentas... ...van a hacer tormentas... ...fuertes, tormentas bastante... ...bastantes tormentas, tipo de gotas frías y este tipo de eso... ...o sea, que lo tenemos un poquito crudo, que no te pone remedio... ...remedio, bueno, tenemos que... ...luego la sequía, luego está también la sequía... ...que también es otra consecuencia... ...es terrible... ...hoy he visto en las noticias el pantano de la viñuela... ...que ya no es agua, es barro lo que se ve... ...porque está bajísimo... ...es otra consecuencia... ...aquí afortunadamente tenemos la desaladora... ...somos muy afortunados... ...porque ves por ahí que se están cerrando... ...hasta las duchas en la playa... ...y aquí todavía tenemos agua en las duchas... ...y no tenemos restricciones... ...pero hoy es cosas, yo que... ...por profesión veo mucho los informativos... ...y se te ponen los pelos de punta... ...regiones como Cataluña, por ejemplo... ...que están ya... ...legilando temas ya de... ...ahorro de agua, porque... ...porque la verdad que estamos... ...es preocupante... ...bueno eso va a ser que nos vamos a convertir... ...en un país tropical casi... ...o por lo menos por aquí... ...por aquí por el sur, ¿no?... ...sí, sí, la verdad que sí... ...la verdad que... ...que nos vienen malos tiempos... ...si no se pone remedio... ...o sea que... ...y esta estación meteorológica... ...la tienes también en el estudio... ...no, esta la tengo ahí en la Ciudadela... ...en la Ciudadela... ...en la Ciudadela, en la terraza... ...es una... ...vamos que... ...tiene publiómetro, anemómetro... ...tiene... ...y me manda los datos a la estación... ...donde ya me lo... ...me lo... ...me lo conserva... ...madre mía, o sea que Juan... ...bueno, Juan Labrador como verán es un libro... ...eh... ...es como si habláramos del futuro con Rapel... ...contigo hablamos del tiempo... ...y vamos a tener lluvias próximamente... ...no, no, no se esperan... ...no se esperan... ...no se esperan... ...y hombre, yo... ...claro, yo leo también... ...y... 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 ...todas las previsiones... ...todas las... ...pero vamos, no se esperan de momento... ...lluvias, no... ...no creo que... ...que hasta octubre por lo menos no... ...no haya... ...pa San Pedro... ...que siempre llueve... ...pa San Pedro que siempre llueve... ...eh... ...Juan... ...aparte de escribir... ...te gusta leer... ...¿qué estás leyendo ahora mismo? ...pues una historia del mundo... ...una historia del mundo... ...no recuerdo el nombre del autor... ...porque... ...además un tocho... ...será un tocho, ¿no? ...400 páginas... ...no recuerdo ahora mismo el nombre... ...pero es la historia del mundo de... ...es que me gusta mucho la historia... ...me gusta mucho la historia y... ...luego ahora también... ...empezaré... ...porque me queda ya poco... ...empezaré un... ...un libro sobre... ...el Erebus y el terror... ...que fue una... ...una expedición que hubo... ...al Polo Norte... ...y que se quedaron allí... ...bueno, encallados... ...se quedaron callados... ...y... ...y... ...bueno... ...dice que hubo canibalismo... ...entre... ...entre ellos mismos... ...entre ellos mismos, claro... ...porque... ...bueno, como el accidente de avión que hubo... ...allí... ...en los Andes... ...en los Andes... ...en los Andes... ...exactamente... ...entonces pues... ...voy a... ...este libro... ...este libro lo ve... ...vamos, lo voy a leer ahora... ...cuando termine el que estoy leyendo... ...yo es que leo... ...todo... ...yo leo todo... ...y mi niña me dice eso... ...es que tú te lees todo... ...es que... ...y cuándo lees Juan... ...pues por la noche... ...por la tarde... ...cuando tengo siempre un ratito de... ...cuando tengo un ratito de... ...cuando tengo un ratito... ...siempre que tenga un ratito siempre leo... ...siempre ya puede ser por la tarde... ...por la noche... ...nunca me acuesto sin leer... ...nunca me acuesto sin leer... ...no, no, no... ...o sea que siempre hay un libro en tu mesita de noche... ...siempre, siempre hay... ...bueno y hablando del libro... ...¿tienes otro en perspectiva para escribir? ...o estás escribiendo? No, no, lo que sí, sí tengo un proyecto, lo que pasa es que es complicado también, es un proyecto de hacer... A ver, déjame lo que lo enseñemos antes de terminar. Oye, pesa, ¿eh? Sí, 300 y algo páginas, 380 y tantas páginas. ¿Quién te ha hecho las ilustraciones? Mira, todo este material es el que yo tengo en mi colección. Ah, fíjate. Todo esto que viene... O sea, son fotos de tu colección. Estas son todas fotos de mi colección. El marfil, el hueso, de aquí se hacían los negros, por ejemplo. Oye, lo que va a ser interesante es ir a tu estudio, ¿eh? Un día... Todo esto, todo esto está en su... Todo esto son fotos de mi colección. Los minerales, lo que son... Y luego están las ilustraciones de los cuadros, todo esto es mío, todo esto es de mi colección. Y luego están los cuadros, bueno, que es donde se han utilizado estos pigmentos. Increíble. Pues, Juan, ha sido interesantísimo hablar contigo toda la vida en Marbella, porque desde los 11 años ya eres de aquí. Sí, como digo yo, de aquí. Sí, 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 sí. Ha ido en un hotel, poquito a poco, desde Botones hasta ser director, el Hotel El Rodeo. Y aquí está con nosotros, hablándonos de su libro, aficionado a la lectura, a la pintura, a la meteorología... A la geología... A la astrología también, madre mía. ¿Tendrás un telescopio también? También tengo, también tengo. Madre mía. No salgo con él, me gustaría salir por las noches, pero vamos, no, ya es de vacío. ¿A la fotografía? No. No. No, la fotografía. ¿A salir a comer, a cenar? Le decía, eso sí. Sí. ¿A salir a comer y a cenar? Sí. Le decía que tenía un proyecto ahora, porque me ha preguntado si tenía otro libro o algo. Eso, sí. Tengo un proyecto interesante, si me sale, que es hacer un libro sobre las plantas del arroyo de la represa, pero en dibujo. O sea, dibujando cada planta, estilo como los botánicos del siglo XVII, XVIII. Con láminas botánicas. No, 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 no especialmente botánicas, porque yo no voy a poner las raíces ni la, ni la, ni la, ni la florecilla. No, no, es una cosa muy general de decir, bueno, ¿qué árboles hay en el arroyo de la represa? Bueno, pues tal, y no, tal. Lo que pasa es que también es complicado, porque quiero saber qué árboles son. O sea, qué tipo, y eso también necesito una investigación. Porque yo no conozco, yo de botánica, tampoco. Madre mía, eres un libro, un libro. Bueno, entonces estoy pensando en acudir al ayuntamiento, a Parque y Jardín, a ver si ellos me dan alguna información de los árboles que hay ahí, las plantas que hay ahí. Entonces ya la pasaría yo a un libro con dibujos míos, vamos, eso con acuarela o con un libro. Que no te aburres, Juan, que no te aburres. Pues muchísimas gracias por haber dejado un ratito el hotel. De nada. Bueno, está cerquita, habrás venido dándote un paseíto. Esto es una alegría. Es verdad que sí, ¿eh? Aquí en la Plaza de los Naranjos está en la gloria. Esto es una alegría. Pues si nos invitas, un día estamos en tu terraza. Cuando quieras, cuando quieras, bueno, ya tienes mi... Tu teléfono, claro, yo te llamo. Y me dice cuándo quieres ir y yo te acompaño, te lo ve y si tenéis que hacer el programa allí, encantado también. Pues yo también encantada. Muchísimas gracias, Juan, que sigas investigando y nosotros aprendemos mucho de lo que investigas. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado un día más, terracea, terraceo, terraceo. Y aquí en el Café Central, esta semana estaremos aquí, en la Plaza de los Naranjos, que la verdad que da gusto estar aquí. Supongo que luego con el calorcito irá avanzando, pero ahora mismo estamos en la gloria. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.